No pierdo las esperanzas de vivir siempre a tu lado y cual tierno enamorado adorarte ciegamente se me antoja de repente de que me siento celoso y al ver rebosar tu gozo se me pasa nuevamente Dilecta hermosa y divina, preciosa madre de Dios como yo te quiero a vos, nadie te quiere mi China Y a San Juan de Dios de nuevo lo haría con plata y oro fue guardar el tesoro más bello y puro de la región Las escalinadas la recamaba con pedrería y en vez de luces pondría estrellas alrededor Y como ofrenda cual oración yo le dejaría alegre ver la lágrima pura del corazón Cuando yo voy a la misa me coloco de manera de que la luz mañanera ilumine tu sonrisa y se satura la brisa de un perfume indefinible pone mi alma tan sensible que me siento como un niño hay veces me desespera al no encontrar tu mirada y al volver a ver tu cara me sonríes con cariño Y a San Juan de Dios de nuevo lo haría con plata y oro fue guardar el tesoro más bello y puro de la región Las escalinadas la recamaba con pedrería y en vez de luces pondría estrellas alrededor y como ofrenda cual oración yo le dejaría alegre ver la lágrima pura del corazón Padre nuestro y adorado Tú que moras en los cielos bendito y glorificado por siempre tu santo nombre Tú que cuando fuiste hombre en madre glorificaste y después me la dejaste que también mi madre fuera yo le doy cada momento sempiterna adoración y llevo en mi corazón su imagen cual monumento Y a San Juan de Dios de nuevo lo haría con plata y oro fue guardar el tesoro más bello y puro de la región Las escalinadas la recamaba con pedrería y en vez de luces pondría estrellas alrededor Y como ofrenda cual oración yo le dejaría alegre ver la lágrima pura del corazón Y a San Juan de Dios de nuevo lo haría con plata y oro fue guardar el tesoro más bello y puro de la región Las escalinadas la recamaba con pedrería y en vez de luces pondría estrellas alrededor Y como ofrenda cual oración yo le dejaría alegre ver la lágrima pura del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.